Hay superhéroes. Y luego están ellos. No hicieron nada. ¡Hicimos espacio para el postre! Tener una película es la única forma de que te vean como un héroe verdadero. ¿Ha habido alguna película de ustedes? Hubo una de Linterna Verde, pero la queremos olvidar. Bueno, ¿qué tal un archienemigo? ¿Deadpool? ¿Deadpool? ¿Qué? ¿Por qué todos creen que soy Deadpool? Ve a la cámara y dinos algo grosero. Jóvenes vitales en acción. La película solo en cines.